Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan ya conectándose por el Facebook Live de la concejal María Fernanda Rojas. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Entonces vamos a dar inicio y quiero extender una excusa precisamente por la concejal María Fernanda, la cual se encuentra con COVID-19, entonces el día de hoy no nos podrá acompañar. Ella estará presente como tal, como asistente, como una persona más dentro de esta charla. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito referente a esta charla y quiero dar un especial agradecimiento al profesor Néstor Rojas que ha hecho posible que José Luis Jiménez y hoy Miguel Ángel Campano estén con nosotros acompañándonos en esta charla tan espectacular que tenemos hoy. Entonces, no tardándome más, quiero presentarles al profesor Miguel Ángel Campano. Él es profesor de la Universidad de Sevilla, él es arquitecto, doctor y hoy nos encuentra precisamente acompañando para hablar de la ventilación y la mejora de, en tiempos de COVID, en la mejora de la calidad del aire interior, de ventilación y purificación. Entonces, adelante profesor Miguel, los micrófonos son todos suyos. Ay, por cierto, se me olvidaba, qué pena, profesor, es. Vamos a estar recepcionando como tal las inquietudes, dudas que ustedes tengan por el Facebook. Entonces, ahí las pueden ir escribiendo. Yo les estaré, pues, estaré revisando precisamente esas preguntas para que al finalizar de la charla nosotros se la podamos hacer al profesor. Muchísimas gracias. Profesor, el micrófono es suyo. Tiene el micrófono apagado, profesor. Ahora, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues, antes de nada, me gustaría agradecer la oportunidad de poder participar en esta charla, tanto a la concejala María Fernanda Rojas como al profesor Néstor Rojas por su amable invitación y también a usted, Sonia, por ayudarme en todos los trámites y hacer más fácil este encuentro. Y, bueno, sin dar muchos más rodeos, me gustaría empezar con la pequeña charla, este pequeño simposio que me gustaría ofrecer sobre la mejora de la calidad del aire interior para la emergencia de la COVID-19. En este caso, me gustaría hablar sobre técnicas de ventilación y purificación de una forma muy somera para dar ciertas pinceladas y, bueno, a aquellas personas que tengan más interés, pues, daré algunos sitios, algunas referencias para que puedan profundizar. Como ya comentó Sonia, pues, sí, soy profesor de la Universidad de Sevilla, soy arquitecto y llevo desde mi más tierna infancia de la investigación trabajando en estos temas a nivel de ventilación, medición de calidad del aire, medición de CO2. Entonces, para mí es una forma natural de continuar mi trayectoria intentando apoyar las diferentes iniciativas que han surgido, como, por ejemplo, hablaré ahora de la asociación Ventilando o con mi grupo de investigación a Aireamos. Como digo, principalmente voy a citar mucho el trabajo de Ventilando, esta iniciativa en la que tengo la suerte de poder participar, puesto que he desarrollado muchísimo material que puede ser de mucha ayuda complementando la charla que voy a dar hoy. Por lo cual, recomendaría a aquellas personas que tengan interés en avanzar un poquito más de conocimiento, aquellas cosas que yo hoy comenté, que se metan en Twitter y den un vistazo a las cosas que están preparadas. Esta asociación es sin ánimo de lucro y no tiene mayor interés que, bueno, ayudará a que se dé una mayor calidad del aire a través de la ventilación, en concreto en centros educativos en Andalucía. Pero, bueno, las medidas que se aplican en un centro docente son perfectamente aplicables a cualquier espacio donde personas no convivientes compartan aire. Bueno, sin más dilación, voy a entrar en la primera parte de esta charla, que es un pequeño repaso de qué es la calidad del aire y cómo éste influye tanto en nuestro bienestar, como personas, como en la salud. Como primer punto, hay que tener muy presente que la ventilación no es más que una forma de mantener a un nivel razonablemente adecuado una serie de parámetros que, si no se controlan, serían perniciosos o, como mínimo, molestos para nuestra salud y nuestro correcto desempeño. En este sentido, podemos hablar el primero de ellos, que es el dióxido de carbono, que iremos hablando a lo largo de la charla poco a poco de él. Igualmente hablaremos también de otros gases. Están diluidos en el aire y, si no tenemos un nivel razonable, podemos tener una serie de problemas, sobre todo de concentración y similares, o incluso algunos pueden ser tóxicos. Entonces, diluirlos con aire limpio del exterior nos puede ayudar mucho. Eso mismo va a pasar con el vapor de agua que queda en suspensión en el aire. Por el mero hecho de estar vivo, emitimos, aparte de dióxido de carbono, emitimos vapor de agua. Entonces, ese vapor de agua, si se eleva, puede generar una serie de problemas derivados de, por ejemplo, proliferación de hongos, si es muy acusado este fenómeno, de exceso de vapor de agua, o que diferentes bacterias y virus u otros patógenos se puedan desarrollar con mayor o menor facilidad. Entonces, ventilar nos ayuda a mantener un nivel equilibrado en general, sobre todo, ya digo, por la producción humana. ¿Qué más cosas podemos controlar gracias a la ventilación? Las partículas en suspensión y los aerosoles, los famosos aerosoles. El aire del exterior va a diluirlos, tanto disminuyendo la concentración como desecándolos, en muchos casos. Después tenemos otros elementos que son los compuestos orgánicos volátiles, que se denominan COV o VOC, si lo decimos en inglés. Estos compuestos orgánicos pueden ser desde molestos a irritantes o altamente tóxicos, según cual hablemos. Incluso pueden reaccionar entre sí. Entonces, rebajar su nivel mediante la ventilación también es muy deseable. Hablando de aerosoles, pues ya he citado bacterias, virus, hongos, depende de cómo se proliferen en el ambiente, irán, por su cuenta, sobre todo en el caso de hongos, o irán asociados a partículas o aerosoles. Recordemos, después hablaré de lo que es un aerosol de forma muy, muy sucinta. Y ya por último, y no menos importante, todo esto no deja estar ligado a los olores relativos a la actividad humana. Los seres humanos, cuando respiramos, cuando emitimos sudoración, pues no paramos de liberar una serie de olores que en general no son arreglables. En Andalucía le llamamos el olor. Profesor Miguel, qué pena que lo interrumpa, pero no estamos viendo la presentación. Ah. Un momento. Me acaban de decir que no se está viendo la presentación. Ahora me pueden, por favor, mencionar si efectivamente se está viendo la presentación. Curioso. Perfecto. Supongo que más o menos la presentación era un apoyo a las palabras, por lo cual esta diapositiva, bueno, no deja de ser este listado que he comentado. Entonces, aquí tenemos todas estas formas de las que he estado hablando. Volvamos otra vez a los aerosoles. A los malditos aerosoles, como se podría decir. Los aerosoles no dejan de ser unas pequeñísimas partículas que suelen estar compuestas, entre otros, por agua, por restos de mucosidad, muy líquida, que exhalamos en general cuando hablamos de bioaerosoles, al respirar. Estas partículas que la medicina tradicionalmente consideraba de 5 micras, pues toda la ciencia, con todos los ingenieros y todos los físicos detrás, ha estado diciendo hace muchísimo tiempo que tenían un mayor tamaño. ¿Cuánto? Pues en torno, no hay un valor fijo de unos 100 micras de tamaño. Y pueden permanecer en el aire suspendida durante entre escasos minutos o segundos incluso, de si son grandes y las condiciones de temperatura y humedad no lo permiten, a horas. ¿Qué pasa? Pues que si nosotros nos acercamos a ese ambiente cuando hay una gran carga de aerosoles que siguen flotando, nos ponemos a inhalarlos. Frente a ellos tenemos las famosas gotículas, esas que nos decían que el contagio de la COVID y otras tantas enfermedades podía ser por salpicaduras de gotas que no conseguían quedarse suspendidas en el aire y caían a poca distancia. ¿Qué pasa? Toda la ciencia lo que nos ha dicho es que la producción mayoritaria es de aerosoles a razón de 1 a 1.200 con respecto a las gotículas. Entonces, es mucho más sencillo inhalar una carga de aerosoles frente a que nos salpique una gotícula en la boca, en el ojo o en una superficie y la toquemos y nos la llevemos a una zona donde tengamos mucosa. Entonces, ya la ciencia se ha puesto más que de acuerdo en esto y ya por fin las diferentes organizaciones de salud mundiales y territoriales están apostando por creer que la transmisión de muchas de las enfermedades son a través del aire. En este sentido, ¿qué es lo que está pasando entonces? Bueno, pues que estas enfermedades de propagación aérea se basan en los aerosoles para transmitirse y los aerosoles no dejan de ser, si queremos intentar entenderlo de forma sencilla, un humo que vamos emitiendo por el mero hecho de respirar, de estar vivo. Lo haremos con mayor o menor intensidad, la nube será más grande o menos grande en función de nuestra actividad. A mayor actividad, mayor será nuestra respiración y mayor cantidad de aerosoles liberaremos. Igualmente, al hablar, también emitiremos aerosoles. En más cantidad, si cabe, si hablamos fuerte o gritamos. Aquí tenemos diferentes imágenes que recrean esto. No olvidemos que es una simulación, no hablamos de que emitimos humo, pero es lo más parecido como ejemplo que se nos puede ocurrir así a primer golpe. Entonces, pensemos que aunque tengamos una mascarilla, el humo se nos escapará si no está correctamente ajustada. Y aunque estemos no demasiado cerca, siempre tendremos una pequeña nube de aerosoles que nos rodeará, como se está viendo en el vídeo, y que será diluyendo poco a poco con la distancia. Aún así, esta distancia puede ser que no sirva si estamos hablando de un interior mal ventilado, ya que se producirá una acumulación de este humo. Pensemos en el humo del tabaco. Si tenemos un recinto mal ventilado, el humo se irá acumulando paulatinamente y cuando alguien entre notará la bocanada de humo dándole la cara. Entonces, cuidado con esto, que no se nos olvide que este es el principio que está funcionando detrás de la COVID, de otras tantas enfermedades de transmisión aérea como la gripe, el sarampión, los famosos resfriados. Bueno, pues a partir de todo esto, en el caso de España, no hará mucho, estamos hablando de a finales de marzo, la iniciativa Aireamos, a través de una serie de científicos de primer nivel que existe en España, pues coordinó y promovió el envío de una carta al gobierno, en este caso español y también autonómico, pidiéndoles implementar una serie de medidas para paliar lo que era la transmisión de la COVID por aerosoles y propuso unas ocho medidas que tenemos resumidas como se puede ver aquí en este árbol. Entonces, hablamos de incrementar y favorecer la ventilación, medición de CO2, utilizar tecnología de purificación y limpieza de aire, cuidado con los centros educativos por la alta densidad de ocupación y las personas que son muy sensibles que están dentro, implementar normativas, mejorar la divulgación, el uso de mascarillas ajustadas, desarrollar actividades en exterior. Bueno, pues esta carta que yo tuve el privilegio de firmar, se me dio esa oportunidad de permitir ayudar a mis compatriotas, pues se envió unas 100 personas, científicos y técnicos de primer nivel, entre los que tengo compañeros y amigos como el propio Samuel Domínguez de mi grupo de investigación o Javier Pérez de Ventilando también, pues bueno, se intentó hacer ver al gobierno que tenía que tomar medidas urgentes. Pero vamos, que esto que digo para España es perfectamente viable para cualquier otro país. Esto en Latinoamérica hay una serie de países que ya están implementando esto a nivel gubernamental de una forma que para mi gusto es exitosa. Puede ser que no con toda la, digamos, no la firmeza, sino la capacidad de que calen suficiente, pero si están haciendo una campaña de divulgación y de ventilación bastante adecuada. Bien, ya sabemos que los aerosoles son el punto de contagio. ¿Cómo evitamos que haya demasiados aerosoles? Pues una de las cosas que nos ha quedado clara es ventilando. Pero la pregunta es, vale, ya sé que ventilando disminuye la cantidad de aerosoles. ¿Cuánto? ¿Ventilo mucho? ¿Poco? ¿Demasiado? ¿Practicamente nada? Pues desde hace mucho tiempo ya se sabía que podemos utilizar el dióxido de carbono, el aníbrido carbónico, como un indicador indirecto de contaminación. Ya en 2003 había un artículo bastante famoso que nos indicaba que nos permitía medir de forma indirecta la transmisión de enfermedades aéreas. Pero en cualquier caso, José Luis Jiménez, el profesor José Luis Jiménez y el profesor Penn generaron este artículo que es uno de los artículos más citados prácticamente de la historia en el poco tiempo que lleva, en el cual nos decía que efectivamente el CO2 se puede utilizar como indicador indirecto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que los aerosoles se generan al hablar o al respirar, es el CO2 también. Y salvo que tengamos otra fuente de emisión de CO2 como puede ser una cocina, el tubo de escape de un carro, de un vehículo, pues en general pueden estar vinculados uno al otro. Producción de aerosoles que pueden ser potencialmente infectivos, no necesariamente infectivos, y también la producción de aníbrido carbónico. Entonces, si yo mido uno, indirectamente podría llegar a saber el otro. No es una reacción perfecta porque ya digo que puede haber otros elementos, pero nos da una idea bastante aproximada. Además, el CO2 tiene una concentración relativamente estable en el exterior. Hablamos de que en general estaremos en torno a los 420 partículas por millón, es una medida bastante fija. Ojo, si hay contaminación ambiental subirá. En un exterior podemos hablar de hasta 500 y 550 partículas por millón si está muy contaminado el ambiente. Entonces, si yo controlo esto y sé cuánto CO2 hay dentro de un recinto con respecto a fuera, puedo saber si se ha respirado ya, se ha inhalado ya previamente ese aire, que es donde está el riesgo de contagio. Y eso es lo que nos vinieron a decir los profesores Penn y Jiménez. ¿Qué pasa? El CO2, aparte de que me sirve para medir esto, es relativamente barato medirlo. ¿Cuánto cuesta un medidor? Después lo comentaré, pero hay medidores comerciales entre 80 y 90 euros a 200 o lo que queramos invertir, siempre que sean, vamos a decir, fiables. Aquí tenemos esta tabla que nos permite, como ya digo, saber cuánto es el riesgo que estamos asumiendo al estar en un recinto y, bueno, al estar en este recinto con mayor o menor nivel de ventilación, cuál será la cantidad de aerosoles ya emitidos por las personas que estén en él. Entonces, midiendo el CO2, como ya digo, el valor absoluto, asumiendo de una forma muy aproximada que fuera hay unos 400 o 420 partículas por un millón, podemos ver que si fijamos en 700 partículas por un millón el nivel límite de CO2, podemos asumir que estaremos en torno a un 0,7% del aire del recinto ya inhalado, previamente respirado. Esa es la fracción de aire respirado. Esa es una fracción que si llegamos hasta ahí como máximo, estamos hablando de un entorno bastante saludable, prepandemia y durante la pandemia. ¿Qué pasa? Eso es lo que nos está recomendando la mayoría de guías que han hecho los diferentes expertos. Aún así, podríamos llegar hasta 800 forzando un poco a la máquina, pero ahí llegamos a los límites no admisibles. 700 puede ser nuestro valor y 800 forzadito. Ahí ya estamos prácticamente en un 1% de aire ya respirado. Ya estamos en un riesgo que no es tan asumible. De ahí podemos subir un poco más que no deberíamos que hablamos de los 900 partículas por millón, que eso es lo que a nivel normativo en muchos países, entre ellos España, se limitaba para ambientes de ocupación permanente. Pero ya digo, eso estaba bien. En época prepandemia ya no tanto. Y por último llegamos al límite de 1.000 partículas por millón, que es el límite que establece muchísimas normativas a nivel internacional para ambientes saludables. Ahí ya vamos de prácticamente casi el 1,5% del aire ya respirado. Ahí tenemos un riesgo bastante importante de posible transmisión por aerosol. Después hablaré de técnicas que nos permitan alcanzar estos niveles más elevados mediante filtrado, mediante purificación. Lo contaré al final de la ponencia. Otro detalle, el C2 por sí mismo no es tóxico. Nos está sirviendo como medidor indirecto de calidad ambiental. Pero ¿qué pasa? que también nos afecta la toma de decisiones. El CO2 si es elevado, como se puede ver en esta imagen que tenemos aquí, pues nos puede hacer que nuestra capacidad de desarrollar tareas, de tomar iniciativas, de tomar decisiones, disminuya hasta que se podría decir drásticamente con concentraciones de 2.500 partículas por millón. Que eso, en un aula, es facilísimo de llegar. Un aula que tenga 20, 25 minutos las ventanas cerradas y las puertas cerradas llega a sus valores, pero con una facilidad aterradora. En ese caso, habrá que ventilar de la mejor forma posible porque es que si no, ya se puede ver aquí la caída hasta de un 75% de muchas de las tareas que se pueden llegar a desarrollar. Quiero cerrar esta parte diciendo que aquello que no se mide no se puede mejorar. Estamos haciendo una asunción y si no se mejora, vamos asumiendo que está bien, que está bien, al final se degrada. Esto lo decía el señor Lord Kelvin, con lo cual algo sabía este señor de medir. ¿Cómo medimos? Pues ya lo dije, podemos utilizar sensores de CO2 que sean fiables. En ese sentido, los sensores ENERI de infrarrojo y R no dispersivo nos permiten hacer una medición adecuada. Tiene una serie de carencias, bueno, en el sentido de que se van descalibrando con el tiempo, muy sencillo el calibrarlo, porque tienen una degradación de sus componentes que es conocida y se pueden autocalibrar o calibrar en el exterior y son relativamente baratos. Como ya dije, estamos hablando de unos 70, 60, 70 euros, al cambio unos 80, 90 dólares hasta 200, los modelos más caros como este que tengo aquí, este Aranet, que serán unos 240 o 150 dólares. Cada uno compra al que vea conveniente si lo necesita con más o menos extras. Este tiene más extras y sobre todo es sencillo de llevar, pero no hace falta comprar algo así de caro. Si tuviéramos uno, situémoslo en el punto más desfavorable del recinto. Por ejemplo, en este aula, lejos de ventana, lejos de puerta y próximo ocupantes, aunque no demasiado, porque si estamos demasiado próximos y yo respiro esto cerca, esto se va a poner disparatado porque yo estoy exhalando CO2 muchísimo de golpe. De hecho, estaba hace poco 800 o por ahí y ahora está en 1.000 por respirarle cerca. Entonces, no cometamos esos errores si colocamos un sensor. Además, los sensores funcionan mejor, sobre todo los de CO2, nos dan una visión mejor si los dejamos un tiempo funcionando. A ser posible siempre, pero eso dependerá de nuestra capacidad económica y de nuestros medios. Porque si no, lo que tenemos es una foto fija y el CO2 en 20 minutos cambia radicalmente. Esta habitación en la que estoy, que acabo de cerrar a la ventana al exterior estaba a 600 ppm cuando empecé la charla y probablemente cuando termine terminará a 1.200, 1.300. Entonces, cuidemos ese tipo de detalles. Por cierto, ¿un punto dónde hay que situar el sensor antes de que se me olvide? A la altura de la cabeza. Estamos protegiendo a nosotros mismos. Si nos protegemos a nosotros mismos, protegemos el área, la zona donde nosotros estamos respirando. No tiene sentido el techo ni tampoco tiene sentido el suelo. Es la zona donde estará el aire que yo respiro. Oye, ¿qué sensor podría llegar a comprar o buscar? Pues ya digo que tiene que ser tecnología de medir simplemente por su fiabilidad. Existen otros sensores de tipo electroquímico que pueden, como diríamos en Andalucía, fallar más que una escopetilla de la feria. Esto, dicho mal y pronto, tiene un rango de error amplísimo. ¿Por qué? Porque estos sensores miden la cantidad de gases que hay en la atmósfera y después ponderan con una especie de fórmula que tienen dentro en función de la composición normal del aire cuánto es el CO2 que hay cerca. ¿Qué pasa? Si yo meto más gases o más partículas en suspensión en el aire, el valor lo falseo. Si yo cojo alcohol en gel, hidroalcohol, y me lo echo en las manos, puedo disparar a la medida de un sensor de CO2 electroquímico simplemente por el mero hecho de meter partículas en suspensión volátil. Entonces, evitemos ese tipo de sensores porque son mucho más baratos, pero aquí los baratos no sale caro. Esta tabla que aparece aquí, esta guía, la elaboró la iniciativa en Aireamos a través de tres de sus centros colaboradores. Estamos hablando de la Universidad de Castilla y La Mancha, de Mesura y de la Fundación CEAM, en la que participan todos estos investigadores. Y bueno, se encargaron sin ánimo de lucro de ir testeando diferentes sensores para ver que efectivamente en sus cámaras atmosféricas los valores CO2 que daban son fiables y después analizaban pros y contras. Entonces, esta guía es muy sencilla y muy facilita para entender y sobre todo para evaluar cuál es el sensor que a nosotros nos puede venir bien en caso de que decidamos hacer esa inversión. Si se hiciera esa inversión de estos sensores o de cualquier otro que sea Enedir, hay muchos más. Si estos parecen caros, existe la opción de desarrollar uno mismo, uno suyo, con una iniciativa maker. Existen múltiples vendedores en AliExpress, Amazon y similares que venden sensores de tipo Enedir, eso sí, no están testeados, que podemos conectar con una placa de Arduino o similares y por un coste de unos 30, 50 euros, vamos a decir, unos entre 50 y 80 dólares americanos, podríamos decir que podemos tener un sensor que funciona razonablemente bien. Pues, todos estos sensores y algunos más se pueden ver cómo funcionan, cómo se programan y cómo se mide mediante estos tutoriales que están hechos en la web de la iniciativa Ventilando. Ya hemos terminado la primera parte y ahora vamos ya al grano. Ya sé más o menos qué son los aerosoles. Ya sé cómo es de ventilar a nivel de medir con el CO2, que es una herramienta básica para comprobar que lo estoy haciendo bien. ¿Cómo lo hago? Pues, antes de nada, recordar que todas las cosas que voy a contar están vinculadas a una estrategia de capas. Esto es, ninguna de las capas nos va a prevenir per se del contagio. Podemos agarrar la COVID o cualquier otra enfermedad de transmisión aérea si tenemos pocas de ellas, aunque pensemos que son fiables. Solo la mascarilla o cubrebocas, tapabocas o barbijo no nos sirve. Tampoco nos sirve solo ventilar. La distancia nos ayuda, el filtrado nos ayuda, el estar en exteriores nos ayuda también. Todo eso son capas que nos permiten un mayor nivel de seguridad para atrapar, para entendernos así, al SARS-CoV-2. Dicho eso, aquí tenemos un diagrama que nos puede ayudar en la parte en la que yo soy especialista. Yo no vengo a hablar aquí de barbijos, tapabocas o similares porque tengo un conocimiento usuario. Yo vengo a hablar de estrategias de ventilación. Para otras cosas, pues hay personas mucho más capacitadas. Vamos a seguir este diagrama de cómo podemos desarrollar nuestras actividades con un cierto margen de seguridad. Espacio seguro 100% no hay, pero, oye, podemos hacer que llegamos a un nivel de riesgo aceptable, asumible. Basándonos siempre en que tenemos tapabocas, cubrebocas, barbijos, mascarillas bien ajustadas y que podemos mantener cierta distancia de seguridad para evitar sobre todo el tema de la nube de aerosoles de proximidad, esa cantidad de humo que exhalamos a nuestro alrededor, pues podemos seguir este diagrama que yo recomiendo tener y está basado en el que elaboraron los investigadores Maricruz Minguillón, Xavier Querol, José Manuel Felici y Tomás Garrido para una guía que hicieron para el Ministerio de Ciencia y Innovación de España. El CSIC y la iniciativa Mesura la prepararon. Yo he hecho algunos cambios, pero la original es perfectamente válida y yo lo voy a seguir de forma muy sencilla. Oye, primer punto, ¿se puede hacer la actividad en el exterior? ¿Sí? Pues ya está, ¿por qué vamos a meternos para adentro? Quedémonos fuera. Esa es la solución uno. En la calle, en la calle se está estupendamente. Si las condiciones nos lo permiten, allí no perdamos el tiempo. Oye, que no, mira, es que hay riesgo de lluvia, mucho viento, demasiado calor, cosa que en Bogotá la temperatura suele ser más adecuada que, por ejemplo, en Andalucía. Hoy hemos tenido 39 grados, allí supongo que los 20 no se superan fácilmente. Bueno, pues en el caso de que tengamos que ir en el interior, por ejemplo, yo digo, por lluvia o porque haya riesgo de alergia o cualquier cosa del estilo, nos vamos al interior y si hubiera, pues se activaría la ventilación mecánica controlada, que siempre debería estar un sistema que nos permita coger aire del exterior, meterlo en nuestro recinto, previo filtrado y hacer posible con recuperación de energía y que controle de forma exacta la cantidad de aire que haga falta. ¿Que lo tengo y es suficiente? Perfecto. ¿Que no es suficiente mediante medición de CO2? O, por otra cosa, no lo hay, oye, es que mi centro de trabajo, mi aula, mi carnicería no tienen, porque es que no lo tienen, es muy normal. Pues ya no me vale, descarto esa solución, solución 2A, fuera. Y me voy al clásico abrir ventanas y puertas. Ventilación natural continua, cruzada, puertas y ventanas y distribuida la mayor cantidad de ventanas abiertas de forma homogénea. Con ello, si tengo un sensor de CO2, mido. ¿Que no lo tengo? Después contaré algunas estrategias que están funcionando. Oye, ¿que mido y veo que no es suficiente? ¿O yo noto que no es suficiente? Pues viene otra parte que quiero hablar hoy, que es la ventilación forzada de emergencia. Instalaré algunos extractores o ventiladores que de forma temporal pueden quitarme el problema. ¿Eso es suficiente mediante de nuevo medición de CO2 a ser posible, aunque sea un pequeño testeo que me presten el medidor? Pues, de acuerdo. ¿Que no? Pues, podemos recurrir a tener unos niveles de CO2 más elevados mediante purificación de aire, mediante filtrado. Pues ahora voy a hablar de estas diferentes estrategias y las voy a desarrollar un poquito más. La primera, actividad en el exterior. Sencillo, si puedo en la calle, lo hago en la calle. Aulas en el exterior, oficinas en el exterior, la manera en que se pueda, si es viable, si el tiempo lo permite, si no hay lluvia. ¿Por qué? Porque en el exterior tenemos un promedio de 20 veces menos riesgo que en el interior. Además, de esta forma también nos permite, podemos hacerlo parcialmente, una parte en el interior, otra en el exterior, y reducimos los tiempos de exposición, que son claves. De todas formas, yo aquí no voy a hacer mucho hincapié. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo hace mejor que yo. En Ventilando, tenemos a María Rosa Sastre, que es especialista en ciencias ambientales y ya tiene varios vídeos preparados los que habla de esto con mucha más soltura que yo. Entonces, recomendaría su adicionado a aquellos que quieran desarrollar más este ámbito, que da diferentes estrategias. Aquí está el vídeo, lo tenéis en el canal de Ventilando. Siguiente opción, ventilar los espacios interiores. No, no, mi actividad tiene que ser del interior. Vale, ya no me vale la solución uno. Dos opciones, como ya dije, ventilación controlada mecánica, que nos permite un filtrado, que nos quita alergias e incluso contaminantes de suspensión. Podemos atemperar el aire que viene desde la calle. Ojo, puede hacer algo de ruido por los ventiladores, aunque eso, mediante buenas estrategias de diseño, se puede eliminar. Y, oye, garantizamos la cantidad de aire que nos hace falta. El ventilador impulsa un caudal que nosotros dimensionamos previamente. Detalle importante, esto vale dinerito, tanto instalarlo como mantenerlo, como el consumo eléctrico que hace. Entonces, esto en España es obligatorio desde 2008. En otros países no necesariamente. O sea, puede ser que no lo tengamos. Esto en un centro comercial puede ser que sí, pero en una tienda de un local comercial, en colmado, en un centro educativo no lo hay, con lo cual, como si no estuviera en la lista. ¿Qué nos queda? Abrir ventanas, que además es gratis. Abrimos ventanas si las hay y, bueno, problema, dependemos del viento y de la diferencia de temperatura exterior-interior. El aire no se filtra, o sea, puede entrar el polen y el polvo del exterior y contaminantes si tenemos muchos vehículos circulando cerca. El aire entrará a condiciones exteriores. Si estamos a 8 grados en el exterior, el aire entra a 8 grados. Eso se nota. Hace fresquete. Y además, nos entra el ruido del exterior, nos entra el agua si llueve, entran insectos, no sé la primera vez que veo una abeja entrando en un aula o un abejorro o un insecto grande o un escarabajo. Pueden entrar pájaros de cualquier tipo, palomas, me han entrado en clase, polen, en fin, problemas. Ya he hablado de la ventilación mecánica. Bueno, aquí tenemos este sistema. No voy a detenerme mucho. Si hace falta, podría dar ponencias posteriores, pero este es el que nos permite una ventilación controlada y exacta, filtrada, incluso con una temperatura del aire que entra adecuada. Podemos jugar con todo eso. E incluso podemos jugar mediante medición de CO2 a meter la cantidad de aire exacta en cada momento la que nos haga falta. Lo cual habla de un mayor ahorro energético que meter aire a lo bestia sin mayor control. Vamos a la que nos interesa en este caso. Ventilación natural continua, cruzada y distribuida. ¿Cómo funciona? Sencillito. El aire se mueve por dos mecanismos principalmente. Uno es la presión de viento. Yo tengo una fachada y el aire del exterior, como no suele estar calmado, siempre tiene una velocidad variable, chocará contra mi fachada. Si tengo huecos, el aire entrará por ellos a una velocidad más o menos determinada, la que sea, pero una forma como se ve aquí, constante. Esta forma constante en medio isotermo no determinará cuánto aire entra y eso es variable, dependerá del día, de la hora, de los dientes dominantes, no es una variable que nosotros podemos controlar. ¿Cuál es la otra? La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. ¿Por qué? Porque el aire caliente flota sobre el aire frío. Tiene una cosa que se denomina flotabilidad en dinámica de fluido. Entonces, el aire caliente va a tender a ascender porque pesa menos, es más ligero, y el aire frío tomará su lugar debajo porque pesa más. Esa flotabilidad, por tanto, esa estratificación nos ayuda a que el aire se nos puede escapar por la ventana y se ha repuesto mediante aire exterior que está más frío, en el caso de condiciones invernales. En verano puede llegar a pasar al revés, pero lo normal es que no siempre va a hacer en general más calor dentro que fuera porque las personas somos pequeñas estufas compactas. Tenemos la mala costumbre de dar mucho calor. ¿Qué pasa? Estos dos fenómenos no se dan por separado. En general vamos a tener más o menos viento y también vamos a tener una diferencia, aunque sea pequeña, entre interior y exterior. la mayor diferencia de temperatura más ventilación y lo que se generará es esto que tenemos aquí. Se escapara una parte del aire por estratificación y entrará una parte reponiendo esa estratificación y sobre todo por presión de viento. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí tenemos el efecto cuando le metemos ventilación cruzada. Aire que entra en este recinto que hemos puesto esta estufita emitiendo calor y lo que se ve es como el aire entra por debajo y se escapa por arriba. Hay un poquito de viento en la zona. Si yo abro huecos en los dos lados siempre nos va a entrar el aire por un lado donde tengamos el viento pues con mayor afluencia y se escapará menos aire pero en la otra zona, la otra ventana también entrará del aire aunque sea opuesta pero entrará con menos fuerza. Se escapará principalmente pero también entra. ¿Qué pasa? Pues que aquí se moverá mucho más aire que aquí que aquí se ve perfectamente la bolsa de aire calmado. Quedémonos con esta idea. Una ventana abierta sin ventilación cruzada esta zona ventilará muy bien pero esta aquí no hay flechita. Aquí el aire está parado. Mal asunto. Sin embargo aquí vamos a decir que es un vórtice para entendernos. Aquí no para de moverse el aire. En todas partes queda muy poco aire calmo. Entonces esta es la situación deseable. Entonces a partir de estos pequeños conocimientos pues de nuevo investigadores como Maricruz Minguillón Xavier Querón José Manuel Felici Tomás Garrido crearon una guía muy muy buena en diciembre de 2020 en la que nos hablaban de cómo podemos ventilar en este caso aulas docentes pero esto se aplica a todo. Todo espacio que tenga personas esto sirve. Entonces como ya más o menos los oyentes habrán descubierto habrá que ventilar de forma continua en el tiempo no merece la pena cerrar las ventanas no se deben cerrar siempre abiertas aunque sea un poquito poquito mínimo tiene que quedarse abiertas cada una de las ventanas distribuida el reparto y a ser posible ventilación cruzada si tenemos si no después hablaré de algunas técnicas pero la ventilación cruzada esto es ventanas y puertas abiertas es prioritario. Ojo puede ser que en esta imagen nos interese que si tenemos una sola puerta que esté esta puerta abierta y estas ventanas principalmente más abiertas que estas para fomentar una ventilación así en esta dirección que puede ser más potente para evitar el efecto bypass de que el aire se escape así ¿y eso cómo lo sabemos? mediante medición de CO2 por eso insisto tanto en la medición por eso es tan importante si no se puede medir al final las cosas se degradan más detalles si tenemos una distribución de oficina de comercio de aulas en la cual tenemos espacios ocupados pasillos y espacios ocupados es muy importante que el pasillo esté muy bien ventilado puesto que si no cuando tengamos la presión de viento en una zona de la fachada ese aire ese viento arrastrará las partículas en suspensión esto es los posibles aerosoles infectivos insisto posibles hacia la otra zona de aulas oficinas o lo que sea con lo cual subirá muchísimo su nivel de CO2 además es el aire que ya ha respirado otra gente mal asunto sin embargo si tenemos la zona del pasillo muy bien ventilada lo que se denomina espacio aliviadero pues nos permitirá tener una menor concentración de CO2 sobre todo en aquellas zonas en las que sufran el fenómeno de arrastre más detalles interesantes voy a centrarme el protocolo vuelta a la calma cuando tengamos que volver al espacio de trabajo o al aula pues intentemos volver lo más relajados posibles porque si venimos con cierta excitación de anotamiento de subir a escalera lo que sea pues respiraremos con más ansiedad al respirar más fuerte pues liberaremos más posibles aerosoles entonces es preferible entrar muy calmado hacer un pequeño protocolo de vuelta a la calma más detalles muchas veces se escuchará a los expertos hablar de renovaciones ahora ese término de cuántas veces meto la cantidad de aire del recinto dentro del recinto oye si tengo un recinto de 50 metros cuadrados si meto 50 metros cuadrados cúbicos de aire perdón pues tengo una renovación hora eso es mucho pues no lo sé si hay mucha ocupación no es mucho si hay muy poca ocupación es mucho a mí me interesa saber cuántas personas hay y cuánto aire meto por persona todo lo que no sea así mal asunto eso que significa que un recinto que tiene muchos ocupantes mucha densidad de ocupación va a tener muchísimo más riesgo que un recinto con poca ocupación y habrá que ventilarlo muchísimo más y por cierto espacios donde no haya mascarilla habrá que ventilar más todavía aquí el ejemplo es comedores restaurantes aulas de infantil aulas de educación especial y ya remato esta parte diciendo que como ya conté como la diferencia entre interior y exterior de temperatura es muy importante si hay mucha diferencia se ventila mejor un día muy frío no hará falta abrir tanto las ventanas podrán estar más cerraditas igualmente un día con mucho viento entrará mucho más aire no hay que tener las ventanas tan abiertas pero de nuevo ¿cómo sé si lo hago bien o mal en esos días? con esto con el medidor de CO2 ¿cómo lo controlo? con este grafiquito oye yo voy a abrir la ventana ¿cuánto? me lo voy a inventar 25 centímetros cada una abierto ¿qué hago? pues si tengo la opción de que me presten uno o comprarlo o hacérmelo yo mismo yo tengo ya alguno que otro hecho pues mido 700 o menos perfecto oye la temperatura es soportable por frío o por calor sí pues me quedo tal cual oye ¿qué no? pues ¿está muy por debajo de 700? sí pues cierro un poquito ¿qué no? pues en caso de frío no está de más comprar unas mantas en este caso lo siento hay una emergencia sanitaria oye que es que no es suficiente porque es que el CO2 está por ejemplo en 1000 o en 1900 ¿qué hago? abro la ventana que no que no hay más ventanas que ya las tengo abiertas incluso he quitado las hojas de la ventana pues hay que meter ventilación forzada colocar un extractor que aún así no sirve o no tengo pues que dé la posibilidad de purificación que será el cierre de esta charla voy a hacer un hincapié en la parte de oye puedo cerrar un poquito las ventanas que hace mucho frío lo cierro 20 minutos cierro 20 minutitos no pasa nada y al cabo de 20 minutos las vuelvo a abrir bueno pues aquí tenemos un estudio que esto lo han hecho más compañeros de Ventilando pero aquí tenemos uno de Javier Ballester que es profesor de la Universidad de Zaragoza investigador del IFTEQ una de las referencias en España en estos temas y en otros muchos en el cual nos dicen voy a hacer un estudio sencillito voy a calcular con un aula o un recinto en el cual tengo una ocupación de aula vamos a decir 50 metros cuadrados 30 ocupantes y voy a decir que tengo que meter un volumen dado de aire da igual cual vamos a decir 14 litros por segundo por ocupante un volumen de unas 10 renovaciones horas digo las cifras pero podría ser cualquiera la suficiente para ventilar eso y tengo dos opciones o la meto poquito a poquito de forma continua y distribuida durante el tiempo del estudio o la meto como decían muchas veces en España entre clase y clase o entre descanso y descanso en la oficina ahí abro las ventanas y ventilo todo tengo ventilidad todo el caudal el mismo lo meto de golpe los famosos voy a ventilar solo un ratito ¿qué pasa? pues que si yo meto ese volumen de aire de forma continua y distribuida en ningún caso tengo por qué superar el famoso 0,7% de aire ya respirado unos 700 partículas por millón o sea una garantía de salud bastante adecuada que no que a mí me da por hacerlo lo bruto no no yo voy a ventilar al final de cada una de las lecciones o en los descansos que hacemos en la oficina o cada 10-15 minutos pues no hay problema pero que sepamos que el CO2 se va a disparar por las nubes y con él el posible riesgo de contagio porque van a ir asociados a ellos los aerosoles va a haber muchas partículas de suspensión que pueden tener una posible carga vírica quien dice COVID está diciendo gripes sarampión resfriado etcétera entonces la ventilación es continua vale me parece muy bien te voy a hacer caso porque me has caído bien vamos a hacer ventilación continua distribuida y cruzada pero que no voy a comprar un medidor que es que yo no tengo ese dinero yo quiero abrir la ventana pues aquí ya por nosotros mi compañero y amigo Javier Pérez de prevención docente hizo múltiples estudios tiene una guía estupenda que hizo gratis está disponible para descarga hizo muchísimos ensayos cogió a sus alumnos y los utilizó de conejillos de india voluntarios y con mucho cariño y aquí tenemos uno de sus múltiples experimentos él decidió en su aula en una de ellas porque hizo múltiples mediciones colocar pues sus ventanas correderas todas un poco abiertas unos 25 centímetros más o menos así y la puerta abierta y veía que pasaba entonces con esa medición en general la cosa iba a funcionar pero se dio cuenta de que funcionaba mucho mejor si abría las ventanas 5 minutos cada 15 minutos o sea yo tengo eso abierto así y después cada 15 minutos lo abro completamente y dejo que ventile esos 5 minutos después las vuelvo a cerrar pues con ello conseguíamos que fácilmente estuviéramos en los 700 ppm con un aula llena de personas frente a otros modelos los cuales siempre estaba abierto ese poquito pero abría 5 minutos a la hora 10 minutos a la hora o 15 minutos a la hora la forma óptima en la cual si no tenemos sensor más o menos ventilaremos bien sobre todo en condiciones parecidas a la de Bogotá con unas temperaturas que oscilan entre los 8 y los 20 grados andamos por ahí es esta estrategia 20-25 centímetros abiertos siempre y después cada 15 minutos con una alarma abro la ventana totalmente 5 minutitos esto funciona muy bien y esto se puede comprobar aquellos que lo deseen con un sensor de CO2 si hiciera mucho calor fuera esta estrategia cambia bastante si hiciera mucho viento podemos permitirnos cerrar un poco vale ya hemos hablado de la parte de ventilación natural que me quedo corto mira es que que yo sé porque me lo ha dicho el sensor de CO2 o yo veo que es que no tengo ventilación cruzada que es que la ventana es pequeña ¿qué hago? pues podemos montar un sistema de ventilación forzada ya vemos de emergencia es un apaño temporal una solución un parche que nos puede servir pues para lidiar con este problema mientras dure la emergencia sanitaria y después ya puedo buscarme la vida para mejorar el sistema poco a poco ¿qué puedo hacer? pues yo recomendaría un protocolo de este tipo lo primero utilizar un sensor para saber qué está pasando el sensor puede ser desde un medio de CO2 conectado por cable o conectado por wifi pues es este elemento que tenemos aquí un sensor que no está conectado de ninguna manera pero yo puedo ver visualmente oye aquí pone cosas y yo decido lo que va a pasar entonces un sensor que si entes un elemento visual que yo tengo que reconocer vamos a decir manualmente o mira que no tengo sensor que está la cosa muy mala entonces ¿qué hago? pues la estrategia prevención docente cada 15 minutos me pongo un temporizador y abro o en este caso activo el ventilador también perfectamente válido entonces el sensor puede ser un reloj en este caso o la conciencia humana de ahí ese sensor da información la transmite hace un input al sistema de control ¿el sistema de control qué es? pues puede ser desde yo que digo me ha pitado 15 minutos yo tomo la decisión o lo puede hacer por ejemplo nuestro celular nuestro teléfono móvil que reciba la señal del sensor de CO2 como puede hacer por ejemplo un CO2 panel y mande un código a lo que hablaré ahora o puede ser un relé o puede ser una placa Arduino que son realmente baratas y se les puede conectar un sensor de CO2 de muy poco coste el sistema de control podemos ser nosotros mismos que hemos visto que ha pasado el tiempo manda la orden a un actuador hace un output pues ese actuador puede ser yo mirando el reloj diciendo es la hora y pulso un botón que el sistema de encendido oye es barato pero sigue este procedimiento o puedo colocar un relé para conectarlo a Arduino o un sistema similar libre o puedo tener un relé de los de verdad conectado a mi cuadro de control o también puedo tener un smart plug comprado en Amazon Aliexpress la tienda amiga cercana que se conecte a un servidor IFTTT if this then that que nos permita solucionar esto o directamente hay incluso sistemas que se conectan uno con otro es sencillo a partir de ahí el actuador le dice al ventilador o nuestro sistema de ventilación oye actúa y el sistema de ventilación ok de acuerdo y entonces empieza a extraer o a impulsar aire yo recomiendo en general por experiencias previas el extraer puesto que lo hará de forma mucho más homogénea pero eso dependerá de cada recinto igual que la ubicación hablaremos y esto es lo que nos lo manda esto si no se mide yo no sé si el sistema funciona o no yo os daré algunos consejos respetables pero yo no lo sé a priori dependerá del tipo de espacio oye ¿qué tipo de ventiladores puedo poner? pues puedo poner un ventilador individual como este de aquí por recinto o puedo colocar un sistema de conductos centralizado una que un único ventilador resuelva incluso una cosa vamos a decir un poco poco elegante pero perfectamente efectiva es en el pasillo que da en muchos despachos o muchas aulas colocar un conducto tirado en el suelo temporalmente conectado a un extractor una caja de extracción que saque aire que puede estar en el exterior y mediante ese conducto flexible saque aire del pasillo que a su vez extrae el aire por depresión de las aulas oficinas o lo que sea aquí viene el primer ejemplo este ejemplo me lo ha dado uno de mis compañeros de Ventilando el profesor Alejandro Castro que aquí lo que vamos a ver es cómo resuelve esto aquí tenemos un colegio el colegio Santo Domingo de Vistillas que está en Granada en el cual pues tiene una casuística bastante especial hablamos de unas aulas de 48 metros cuadrados estándar para estos temas con 30 alumnos más el docente 31 personas en una zona en la que el viento puede dejar de correr con mucha facilidad en ese caso cuando el viento no corre dependemos solo de la estratificación y nos quedamos cortos el profesor Alejandro con un medidor de este tipo se puso a medir y descubrió que en un aula cuando no hacía mucho viento se plantaban en 1800 ppm eso es una barbaridad incluso sin COVID entonces tratándolo con la asociación de padres y madres pues vieron que se podía hacer una integración de un sistema muy sencillo muy asumible que nos permitía al activarlo bajar prácticamente de golpe mil partículas por millón y ya colocarnos en un rango bastante adecuado este centro además tenía la particularidad que es muy común de tener aulas a los dos lados del pasillo con lo cual se fomentaba este fenómeno de aquí por eso era tan normal tener tanto y tanto CO2 ¿qué hizo el profesor? pues le recomendó colocar este sistema con dos cajas de extracción por cada aula estas cajas perforaban la pared y metían un conducto un ducto que extraía el aire de la parte superior que es donde nos interesaba más limitar la carga de aerosoles de esta manera el aire entraba libremente por depresión por las ventanas y se extraía de la parte superior de forma homogénea en dos puntos asimismo en cada una de las aulas había un medidor fijo que el docente de turno iba mirando y cuando superaba los 700 podía saltar una alarma o le llegaba un aviso y el docente apretaba este botoncito de aquí y el sistema se activaba sencillo y eficaz no es domótica en este caso pero bueno es una solución de emergencia y ahora vendrá la pregunta si, si ¿cuánto? pues bueno saber o lo sé porque eso como es un tema que traté con el profesor pues me estuvo contando que el sistema costó por cada una de las aulas 1000 euros y el sensor 200 euros esto para entendernos pues por cada uno de los estudiantes salió a unos 40 euros es decir 50 dólares es una cifra elevada pero ojo esto se lo queda al centro y este aula lo utilizarán los estudiantes para lo que queda de existencia con lo cual irán rotando y es una inversión que a corto plazo puede ser dura pero se invierte rapidísimo en salud con lo cual es muy factible y una alegría que haya centros como este que estén tomando estas medidas por los estudiantes este aula ya por fin ventila y los estudiantes encima no solo estarán más seguros sino que tendrán mejores calificaciones seguros ya que tendrán mejor capacidad de toma de decisiones y de concentración más cosas bueno pues aquí otro de mis compañeros en Ventilando sería estar aburrido porque es una persona muy dinámica hablamos de mi compañero Alberto Moreno y le dio por construir este prototipo pues para enseñarlo y preparar un vídeo a partir de diferentes temas que habíamos tratado en la asociación mediante un panel de tipo brico un extractor que después hablaremos de precio y un smart plug bastante sencillito y un sensor de CO2 pues montó en este marco de la ventana este sistema que cuando se superaba las partículas que el nivel de CO2 que él decidió 700 pues se activaba el equipo ¿cómo? pues mediante un sistema IFTTT If this then that si el sensor superaba los 800 que está pensado para que se pueda hacer así es muy sencillo de programar pues mandaba una señal a través de la wifi a una plataforma que es de uso gratuito y la plataforma le decía al ventilador al smart plug que se activara así de tonto y cuando bajaba de cierto nivel pasaba un temporizador de tiempo y se volvía a desconectar de esta forma garantizaba la ventilación este sistema es más barato ¿cuánto? pues mi compañero Alberto también arquitecto como yo pues vio que el sensor por wifi costaba 130 euros ¿vale? ¿los hay más baratos? sí los hay mucho más baratos si se hace por arduino y con un sensor de tipo N10 de de los que se pueden comprar eso sí fiable podemos dejar esos 129 euros en la mitad perfectamente ¿vale? pues 129 o 60 según lo estemos viendo el enchufe inteligente la toma inteligente 14 euros pero las he visto por 9 y por 8 el ventilador que es la parte interesante que es capaz de vehicular 1100 metros cúbicos eso es casi más de 2 tercios de lo que necesita un aula eso es muchísimo caudal está muy bien y solo consume 40 vatios pues costó 28 euros el panel 5 euros y el cablecito para conectarlo y toda la toma eléctrica 5 euros eso hizo un total de 180 euros unos 220 dólares que si colocamos el sensor barato hecho por arduino por nosotros mismos pues lo dejamos en la mitad podemos dejarlo en 100 ciento y poco dólares oye esto ya empieza a hacer otra cosa con esto puedo ventilar con un ventilador más grande una volantera ¿puedo? pues sí porque de hecho esto en Andalucía lo hemos encontrado muchas veces mi compañero Alberto que aquí tenéis su Twitter estas cosas les encanta subirlas pues tenemos un aula que por su cuento y riesgo hizo con bastante acierto esta instalación cegó una de las ventanas con un panel de madera colocándole un ventilador en modo de extracción y el docente controlaba el funcionamiento mediante un sensor que habían puesto aquí directamente no hay wifi ni nada sencillito se activa y punto y al final del día pues tienen que tomar manualmente los datos que venían en el sensor bueno es un poquito más farragoso pero sigue siendo bastante barato este sensor es mucho más barato que el del caso anterior es más manual pero funciona perfectamente entonces estamos hablando de que esto de nuevo se puede solventar por menos de 100 dólares si se hace bien mucho menos última solución es que ni con el ventilador lo consigo es que verás que no bueno pues ese famoso límite de 700 800 podemos llegar a elevarlo a 1000 al límite que recomienda por salud las diferentes normativas europeas partes de las españolas portuguesas alemanas en fin y luego aparece los sistemas de purificación de aire el filtrado que dependerá mucho del espacio en el que tengamos que actuar sus dimensiones el volumen de aire que tiene dentro si entra mucho aire de ventilación a partir de ahí tenemos que tomar una serie de decisiones este purificador este filtro con ventilador tiene que tener una de dos o las características de un filtro MERV 13 o similar no es un EPA pero es bastante bueno ahí está la normativa que rige a nivel europeo pero también sirve a nivel internacional es una ISO una norma ISO y también si no si no utilizamos un filtro MERV 13 que no mete mucha pérdida de presión no es demasiado tupido es lo suficiente para retener bioerosoles pero no muchísimo y sobre todo nos permite que el aire pase con mucho más fluidez con lo cual el ventilador es más pequeñito y más silencioso si no la otra opción un filtro EPA que son bastante conocidos ya que sean oficiales no nos vale cualquiera porque si no nos están engañando hay que utilizar un filtro H13 homologado o un filtro H14 estamos hablando de que esto tiene que también cumplir su propio estándar normativo detalle importante estos filtros lo que hacen es atrapar las partículas en suspensión y los aerosoles que están en la atmósfera al entrar al aire por sus laterales por aquí hay un filtro que la retiene y lo expulsa al aire ya purificado en gran medida hacia arriba ojo los gases no son atrapados solo son atrapados las partículas en suspensión que son más grandes con lo cual esto no modifica ni la concentración de oxígeno ni la concentración de dióxido de carbono yo pongo mi medidor en un lateral y después encima no me va a cambiar la medición del CO2 pero sí voy a tener menor cantidad de partículas en suspensión sobre todo en la zona cercana al purificador con lo cual puedo subir el límite pero no me va a quitar el CO2 no olvidemos eso no lo modifica otro detalle interesante estos chismes estos aparatos pues habitualmente vienen programados para funcionar en modo automático ¿esto qué es? como el ventilador es muy ruidoso funciona muy flojito a muy poca velocidad no nos sirve tiene que funcionar a su máximo caudal que hagan ruido el ruido es bueno en este caso ¿qué es preferible? ¿uno o varios? pues uno es mucho más caro que varios sorprendentemente es más barato comprar dos pequeñitos que uno grande y además dos van a barrer mucho mejor el recinto los colocamos en puntos separados después pondré una imagen y voy a abarcar más áreas con mayor seguridad y además haré menos ruido ojo esto funciona mediante un ventilador que mueve el aire a través de un filtro todo lo demás no me sirve no está probado su eficacia o puede ser contraproducente después hablaré con un poquito más detalle pero no se pueden utilizar ionizadores ni catalizadores ni producción de ozono ni similares porque pueden generar riesgo para las personas el ozono es altamente tóxico irritable y la ionización y la catalización pueden generar radicales que pueden ser agentes tremendamente oxidantes que generen ozono o que nos generen formaldehido al reaccionar con diferentes compuestos químicos así que evitémoslo no nos aporta es el filtro el que actúa detallito importante esto suelta por vicio de manejo aquí se suele quedar mucha pelusa mucho polvo grande con lo cual hay que darle una limpiadita con un aspirador un trapito húmedo para quitar el polvo que se acumule aquí fuera detalle estos filtros pues tienen una vida y media depende del uso que se le dé de entre 5 y 8 meses puede llegar al año nos lo dirá el propio aparato quitará como un loco entonces ¿qué hacemos? lo apagamos lo dejamos sin hacer nada durante 2 o 3 días mínimo que el virus se inactive el virus que sepa que no nos vamos a hacer caer mientras esté vivito y en ese caso una vez que ya consideramos que ya ha pasado el tiempo de inactivación por ejemplo de un viernes a un lunes por la mañana el lunes por la mañana nos lo llevamos al exterior nos ponemos una bata nos ponemos unos guantes unas mascarillas y perdón unas gafas y un tapabocas cubrebocas barbijo mascarilla y abrimos con mucha facilidad este elemento cambiamos el filtro lo metemos en una bolsa de plástico lo sellamos tiramos ahí los guantes antes y colocamos un filtro nuevo después de una limpiadita por dentro sobre todo lo del guante la mascarilla porque esto va a soltar mucho polvo mucha suciedad entonces nos vamos a poner perdidos como no lo hagamos así no solo por el tema de la COVID sino porque es que tiene mucha roña ¿cómo lo elijo? sencillo esta aplicación que viene aquí si nos interesa tamaño del recinto pues yo lo quiero para una oficina ¿de cuánto? es 50 metros cuadrados pues dime el largo dime el ancho la altura y los cambios por hora se suele recomendar 5 por defecto según la escuela de Harvard si lo dejamos en 5 jugamos con seguridad oye que es que es un despacho que tiene muy pocas personas pues tal vez pueda bajar un poco pero con 5 jugamos sobre seguro ventilación media o baja y nos va a dar el volumen de aire el CADR la tasa de renovación de aire que nos va a hacer de limpieza este es el volumen que tendremos que buscar en la fichita del aparato junto con que el filtro EPA sea adecuado o MERC 13 este es el valor que tenemos que buscar ¿de acuerdo? interesante no solo se tiene que tener un aparato podemos tener dos aparatos que la suma de eso o más como ya dije como es el caso aquí que mi compañero Javier Pérez de prevención docente hizo el caso colocó el elemento en este caso uno más grande en el centro del aula y esto es capaz de purificar sobre todo el área adyacente lo que pasa es que va a funcionar mejor peor en los extremos sería mejor colocar dos distanciados que además es más barato que sea la suma igual o mayor que la del aparato solo y con eso pues vamos a proteger mejor el aula y con menos ruido si se fijan pues el elemento está elevado un poco para que el aire pueda entrar mejor por sus laterales y que pulse hacia arriba con lo cual bueno si vamos a tener la fuente de ruido en mitad de la sala que es un problema precio de estos aparatos yo tengo uno en casa no me pagan nada por supuesto yo esto sin animo de lucro de Xiaomi pero puede ser cualquier otro que me costó 60 euros unos 80 dólares al cambio y tiene un KDR de 300 y algo metros cúbicos hora con eso da de sobra para mucho uso un aula con dos de esos va que arde va perfectamente entonces por precio no es una medida especialmente cara y que se ahorra en salud porque no solo nos quita COVID es que cuando vemos un filtro EPA cuando ha estado seis meses usando según un aula a uno no le apetece respirar ese aire si no está filtrado yo aconsejo ver este vídeo que hizo mi compañera María Rosa Sastre con la colaboración de Javier Pérez bueno mejor lo hizo ella con los vídeos que prepara el propio Javier igualmente hicieron este vídeo de verdad y mentira de los filtros EPA que lo explican mucho mejor que yo es un poco sensacionalista nos encanta como buenos andaluces exagerar todas las cosas pero si digo que la imagen es un poquito desagradable con lo cual nos hacemos idea de aquello que nos está quitando de inhalar esa cantidad de polvo y suciedad que ya no tenemos en nuestros pulmones una gran ventaja remato ya en esta imagen estamos viendo el informe que hizo el grupo de trabajo multidisciplinar de España hablando de los equipos estos de purificación de aire para limpieza de aire y sensores de control ¿qué pasa? pues que en este informe que hicieron pues nadie o algunos desconocidos como el profesor José Luis Jiménez como la catedrática Elena Jiménez como Mario Cruz Jeminguillón Javier Ballester Javier Querol prácticamente la élite en este sentido de los investigadores del campo en España en este informe lo que nos venían a decir es que usemos filtros EPA y que controlamos el CO2 y nos analizan uno a uno los diferentes sistemas de purificación de aire alternativos al filtrado descartándolos en su mayoría recomiendo a aquellos que quieran más información leérselo porque es altamente técnico pero no deja puntada sin hilo es muy bueno y con mucha capacidad de transmisión entonces yo lo disfruté mucho leyendo y entiendo que personas que tengan interés puedan ver en él pues una guía de referencia que les indique qué usar y qué no a modo de cierre de charla me gustaría decir que la calidad del aire es una cosa que ha venido para quedarse la calidad del aire por desgracia la COVID nos ha señalado la importancia que tiene estamos hablando de que la calidad del aire la ventilación nos hemos dado cuenta aunque ya se sabía realmente pero ahora se ha puesto por fin el foco en que la transmisión de muchas enfermedades es por el aire que respiramos si no lo cuidamos pues tenemos el mismo problema que pasó con John Snow o el doctor John Snow en la Inglaterra del siglo XIX que había brotes de cólera porque se bebía agua contaminada por transmisión fecal entonces gracias a un buen sistema alcantarillado de limpieza de agua nos quitamos esas enfermedades de transmisión fecal pues bienvenidos al siglo XXI y a la forma que nos quitamos las transmisiones aéreas la calidad del aire una adecuada ventilación con lo cual después de la COVID vamos a seguir teniendo gripes catarros alampión y más pandemias que están hablando los expertos que pueden llegar no sé si llegarán puede ser sensacionalista o no no me preocupa eso lo que me preocupa es que seguimos teniendo enfermedades que hay que paliar mediante una buena ventilación después de la COVID hay que seguir y más cosas que necesitamos para ventilar oye en los recintos siga habiendo partículas volátiles en suspensión y compuestos orgánicos que pueden ser irritantes y polen y polvos de las tizas y de otros elementos ya hemos visto que el rendimiento se desploma si tenemos más de mil partículas por millón ventilemos y no solo eso si alguien tiene un sensor se lo puede llevar y ver si el aire que respira en un sitio es adecuado o no y lo puede comentar oye mira que estoy aquí en este restaurante lo que sea y es que no ventiláis podría abrir la ventana porque es que lo he medido y estamos mal incluso se puede apuntar y diferentes app como CO2 que nos permite registrar todo esto así pues ya como final recordar a los presentes que bueno no existen espacios interiores seguros frente a la COVID o cualquier enferma de transmisión aérea entonces hablamos de límites de riesgo asumible en el mejor de los casos lo seguro es estar en el exterior y con distancia de otras personas lo que podemos jugar para bajar ese riesgo y que sea aceptable de sobra es jugar con diferentes capas de seguridad gracias a esas capas combinándolas vamos a llegar a un riesgo perfectamente asumible y que la ventilación es una de nuestras principales herramientas junto con cubrebocas tapabocas barrijos mascarillas y que esta ventilación debe ser continua en el tiempo distribuida y mediante apertura de puertas y ventanas y que el uso de sensores de CO2 es nuestro gran aliado para comprobar que esto funciona si no no sabemos si funciona eso si comerciales y fiables olvidémonos de los electroquímicos como mínimo en edir y bueno ya sabemos activar el exterior si no se puede activemos la ventilación mecánica controlada si no sirve porque se queda corta o no existe abramos ventanas de forma continua cruzada y distribuida si no sirviera pues activemos la ventilación forzada de emergencia y si si quieres sin servir activemos la purificación de aire y si no pues que entonces ese recinto directamente no es habitable y tenemos un programa de salud y es grave en fin esta ha sido mi ponencia espero que no se hayan dormido demasiado aunque para vosotros es buena hora y muchas gracias por su atención muchísimas gracias profesor de hecho tenemos bastantes preguntas voy a dar inicio precisamente a algunas de ellas más o menos hasta las 7 de la noche vamos a cortar para también darle también descanso sabiendo que allá es medianoche y que efectivamente tenemos ahí más preguntas entonces tenemos la primera pregunta es ¿consideras que exponer los medidores a alcohol gel es una prueba válida para detectar si el sensor que tienen son electroquímicos o de NDIR y que NDIR por simplificar puede ser una buena prueba lo que pasa es que puede ser que el sensor no reaccione del todo hay veces que el sensor se satura y no da mediciones los electroquímicos se pueden llegar a saturar entonces yo lo que recomendaría a la hora de comprarlo la primera opción sería ir a la guía que hizo Aireamo que lo hicieron sin ánimo de lucro la siguiente es mirar las especificaciones del fabricante para mí es la forma fiable de saberlo que el fabricante nos diga si los valores son razonables y el tipo de sensor que tiene y si no aunque suene un poco extraño preguntar en Twitter en Twitter suele suceder la magia de que algún experto salta y responde puede pasar incluso que te responda el propio José Luis Jiménez como se suele decir hay muchos ingenieros y muchos arquitectos y muchos físicos químicos que están deseando responder ese tipo de cosas entonces yo recomendaría ese proceso no confiaría en experimentos de ese tipo aunque son razonables es una muy buena idea puesto que puede ser que el sensor esté saturado o que incluso sea tan malo que esté dando una medida falsa no es la primera vez que yo cojo sensores y marcan 700 ppm todo el tiempo con lo cual no estamos ni en riesgo ni sin riesgo podría respirarles al lado y 700 puede ponerlos en la calle y 700 entonces no nos fiemos solo de eso porque puede que el fallo vaya más allá espero haber podido responder esa duda listo la otra duda es la guía de medidores de CO2 que se muestra donde se puede encontrar si en la página aireamos.org o en twitter buscando aireamos voy a ir a durante la ponencia que entiendo que se puede ver posteriori he dejado los links de todas aquellas cosas que he mencionado para que aquellas personas que deseen verlas pues puedan copiarlas tranquilamente igualmente los correos de todos los investigadores principales que he citado sus twitter aquí tenemos por ejemplo la página perdón el link de aireamos para twitter de esa manera directamente estamos en contacto con todas estas organizaciones y científicos creo que es la forma más cómoda perfecto entonces ahí estaremos de todas maneras las personas que estén interesadas en esta presentación por favor para que nos dejen sus datos en el facebook y nosotros les estaremos enviando por correo electrónico la presentación del profesor Miguel Ángel la otra pregunta que tenemos es que podemos hacer para realizar este estudio en teatros mayores de 2000 metros cúbicos cada que de distancia colocar un monitor ¿debemos siempre realizar el cálculo de ventilación con base al resultado del peor sensor? en un teatro pasamos a una cosa bastante interesante he tenido ya experiencias al respecto y es que el modelo que se utilizó para calcular la cifra de 700 partículas por millón que desarrolló el profesor Jiménez está basado para una mezcla homogénea de aire ¿esto qué es? que el aire lo mides en un punto en otro va a ser parecido sin embargo en un teatro que tiene un grandísimo volumen de aire el CO2 se va a estar colocando abajo y los aerosoles tenderán a subir y se moverán de forma anárquica y aleatoria por todo el espacio y no sabemos cómo son y si serán homogéneos o heterogéneos con lo cual esa medida de 700 va a cambiar y puede ser que no sea la misma ahí de hecho hacen falta más estudios para hablar de ese tipo yo por supuesto recomendaría colocar sensores y en cualquier caso no pasarnos a 700 pero puede ser que el límite no sea 700 si se hace un estudio vamos a decir más profundo puesto que ya digo se nos genera el problema de que va a aparecer una enorme estratificación los aerosoles subirán en general por el fenómeno de pluma térmica que se genera de corriente de aire caliente hacia arriba y después ya irán cayendo el CO2 se tenderá a quedar abajo entonces es un fenómeno más complejo pero sí colocar en puntos determinados y ver cuáles demás de favorales nos puede ayudar mucho pero sabiendo que hay que coger esa medida de CO2 con cuidado por eso que digo no sé si con ello he respondido bueno la siguiente pregunta es si hacemos un estudio de CO2 estable y obtenemos menos de 4 renovaciones de aire ¿cómo podemos calcular de manera rápida la cantidad necesaria para inyectar? la forma de calcular realmente yo nunca la haría por renovaciones horas yo diría ¿cuántos ocupantes tengo? vamos a decir números 10 pues por cada ocupante si yo quiero estar seguro de que quiero ventilar lo que está recomendando las diferentes guías tanto la de Harvard como la del IDAE ACSIC como la del Liftec hablamos de 14 litros por segundo por ocupante hay algunas otras guías que recomiendan 12 litros 12-12.5 hablamos de una cifra así y entonces con esa cantidad de aire por ocupante yo buscaría cuál es el número de ocupantes máximo o cuál preveo y sacaría el caudal de aire tantos litros por segundo totales o tantos metros cúbicos hora si quiero seguir trabajando en renovaciones horas pues ya lo puedo transformar dividiéndolo entre el volumen del recinto ¿por qué insisto en esto? pues con un caso muy clásico un aula para ventilarla a nivel clásico 50 metros cuadrados por 3 de alto 150 metros cúbicos necesitará un promedio de 9,6 o 10 renovaciones a la hora para ventilarla correctamente con 30 31 ocupantes dentro andamos por ahí pero ese valor en una vivienda es completamente irreal una vivienda que tiene un solo ocupante o dos pues necesitaré 0,6 0,8 renovaciones hora ya ese número no me está permitiendo comparar yo no sé si es válido para mí para mi recinto y voy a poner otro caso que es mucho peor un tren o un avión o un autobús de larga distancia en estos espacios según normativas europeas hay que inyectar entre 16 y 20 renovaciones hora eso puede parecer mucho pero cuando dividimos entre el número de personas a lo mejor están saliendo entre 2 y 4 litros por segundo nos está saliendo casi que 3 o 4 veces menos la cantidad de aire que necesitaremos para un espacio salubre así que no sé si sería razonable eso por eso insisto no hablemos de renovaciones ahora hablemos de caudar por persona no sé si se ha quedado esto funcionando si me he caído no sé si me escuchan hola no escucho sonia ahora ahora parece que veo ¿se me ha escuchado? perfecto es que la imagen se ha quedado paralizada durante unos instantes y no sabía si me he escuchado pues no sé si he conseguido responder la pregunta ¿tú me he escuchado? si si no me entero no me estoy enterando no sé si hay mala cobertura si no si le ha tomado nota me lo puede escribir por el chat yo la leo y la contesto si se me escucha a mí bien no hay problema es que no me entero ahora un poco ok te voy a colocar la pregunta en el chat ¿tú me entero? Gracias. 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 Tal cual, y de hecho este es el enlace. Perfecto. Y hay más, hay más. Hay tres que para mí son las biblias de este tipo, que en el fondo son casi los mismos autores. Estamos hablando de la guía para ventilación en aulas, esta es la carátula, esta es la portada. Esta otra, ventilación natural en las aulas, aquí están los enlaces por si alguien quiere hacer captura de pantalla, aunque esta presentación estará disponible. Y esta última, en la que también tuve ocasión de participar tangencialmente, a través de mi compañero, el profesor Samuel Domínguez, que es la ventilación en aulas para prevención de COVID-19, que la hizo también Aireamos, porque la labor de Aireamos en este sentido fue bestial, a través de su partner, que eran el LICTEC, el CSIC, Mesura, mi propio equipo de investigación, liderado en este caso por el profesor Samuel Domínguez, en fin. Sí, la mayoría de estas guías están interrelacionadas y todas casan perfectamente. Perfecto. Te digo, recomiendo mucho la lectura de estas guías porque son muy didácticas. La siguiente pregunta es, actualmente estamos evaluando el sensor ARNET 4 para un salón de clases, solo que tiene dos mejoras por realizar. Primero, cuando se superan las mil partes por millón, suena muy despacio y no una alerta de manera visual. La pregunta es, ¿usted conoce alguno que suene muy bien y que visualmente cambie de color y sea, pues, muy visual? Sí. Por ejemplo, a nivel visual, tenemos los CO2, lo voy a escribir, CO2 Panel Matrix. Voy a poner, supongo que ahora se verá. A lo que voy a decir, por supuesto, yo no tengo ningún tipo de acuerdo comercial con ningún fabricante, con lo cual podría hablar de estas marcas como podría hablar de cualquier otra. Ni yo ni mi grupo de investigación. ¿Se ve más o menos ahora mismo la pantalla? Sí. No, voy a colocar, voy a colocar precisamente el chat. Ah, bueno, tú estás presentando. Ah, exactamente, ya estás presentando. Ya se ve la presentación. Vale. Insisto, esto es un modelo igual que puede ser cualquier otro. Esto es un CO2 Panel Matrix, es español y es una pantalla que puede ser de este tamaño más o menos, que tiene un LED, que va moviéndose y parpadea una barbaridad y nos indica la lectura bastante grande y va parpadeando constantemente. Si tenemos el nivel que sea, se puede programar y se pueden poner avisos por un sonido o no. También está el modelo barato, que es el que puse en la presentación, el CO2 Panel Pi, que es más pequeñito, no tiene pantalla y solamente tiene un LED que parpadea, pero parpadea mucho. Yo me compré uno porque yo al final he probado todos estos sensores porque me los he ido comprando o me los ha prestado mi grupo de investigación o la propia IDEAMOS a través de web Mesura, pues me los ha enviado para que los use en colegios. Entonces, yo en mi salón tengo uno para controlar siempre el CO2 y de noche se ve perfectamente el LED verde iluminándolo todo. Verde porque en el salón no suelo tener el menú de 700. Funciona bastante bien. El único problema que puede ser es que hay que calibrarlos frecuentemente, pero eso es cosa común. Es que yo los ARANET, en concreto, los veo para llevarlos en la maleta, en el bolsillo. Son muy cómodos para testeos puntuales, aparte de muy fiables. Pero para elementos fijos también los usamos, para investigación son muy cómodos, pero para algo que nos requiéramos medir, pero simplemente controlar, sin monitorizar y guardar los datos, hay alternativas igualmente fiables y baratas. Después están los Cacamún. Cacamún era... Pero quien dice Cacamún hay varias máquinas. Quechera y varias. Este es Chisme. Este suele costar unos 90, 100 y algo euros, por lo cual 110, 130 dólares, entiendo. Este elemento, el problema que tiene es que necesitas alimentación eléctrica. Puesto que su batería dura entre 10 y 12 horas. Esta pantalla se ilumina y puede meter bastante luz. Y el sonido, vaya que sí se escucha. Este sensor nos lo prestó Mesura. Una de los partners de Aireamos para hacer mediciones en colegio. Y por las mañanas el personal de mantenimiento tiene que silenciarlo, porque es que si no, el sonido que hace es mortal. Entonces, demasiado sonido, para mi gusto. Como se puede ver aquí, este es el botoncito de poner o quitar el sonido. Y aquí está puesto... Este lo que pasa es que guarda muy poquitos datos, 999. Entonces, para hacer monitorización, se queda corto. Para mí es un dolor, porque tengo que pedir que constantemente me los traigan a casa para extraer yo los datos y volverlos a devolver. No es tan bueno como otros, pero si solo es control sencillo, visual, es muy útil. Y su calibración es muy sencilla. Supongo que con eso más o menos voy respondiendo. Pero vamos, hay más modelos. En el catálogo de Aireamos hay parada y regalada. Todos estos que digo, por supuesto, son del catálogo. Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta es, en caso de los espacios presurizados con filtro EPA, como los aviones, donde se filtran los bioaerosoles, pero tiende a acumularse el CO2, ¿cuál sería el valor límite del dióxido de carbono? Desde las asociaciones en las que participo, se establece que mil. El problema es que mil en un avión no se va a ver ni por asomo. Lo normal es ver 1.100, 1.200 en aviones, 1.500. Lo que pasa es que eso ya no es tanto por riesgo, en caso de aviones concretamente, ya no es tanto riesgo de transmisión COVID durante el vuelo, sino por problemas de concentración y por otras casuísticas de acumulación de compuestos. ¿Cuál es el problema? El abordaje, el tiempo que se está en pista hasta que se despega y el tiempo que se pasa después de aterrizar. Después el tiempo en los autobuses y en los fingers, que es donde el sistema de filtrado está apagado y el sistema de ventilación también, o funcionan al ralentí. Y ahí los niveles se pueden disparar a 2.000 o 2.500 fácilmente en un momento. Cuando tenemos que estar en pista parado, con el sistema apagado, por tanto, y podemos estar media hora, una hora, ahí es donde se pueden dar los posibles contagios, es donde se han dado los posibles módulos de contagio. Hay otros casos que no tienen filtro EPA, o que tienen un filtrado menor, que pueden ser los trenes de larga distancia, o los, sobre todo, tipo talgo, tipo en España son los AVE, pero los TGV en Francia, que el sistema de ventilación se quede más corto. Entonces, podemos ver facilísimamente 3.000 ppm, y claro, eso no es razonable ni siquiera fuera de pandemia, porque el sistema de ventilación se queda muy, muy corto. En autobús a larga distancia pasa algo parecido, pero se puede llegar a contrarrestar, porque como no van presurizados, se pueden abrir ventanillas si hubiera, escotillas superiores, entonces se pueden desarrollar otras estrategias. No sé si con ello he conseguido responder. Perfecto. Entonces, la otra pregunta sería es, ¿qué tan rápido va en el sentido de aceptar el uso del CO2 como un indicador de emergencia con los valores sugeridos de 700 a 800 partes por millón? ¿Qué entidades regulatorias como ASHRAE o el RHBA, etcétera? Por ejemplo, la S-Ray. Los niveles, en concreto la S-Ray, lo que ya ha dicho, lo dijo ya hace cierto tiempo, es que la transmisión de la COVID por aerosoles y dio directrices, igual que diferentes asociaciones españolas, para incrementar la ventilación. Ahora, poco a poco, sobre todo en otros países y en el propio país de España, se está empezando a implementar el tema del límite de 800 para, por ejemplo, hostelería, para lo que son restaurantes, bares y similares. En colegios está costando bastante más trabajo. Algunas autonomías están consiguiendo, están implementando y otras no. Entonces, para mi gusto va lento, terriblemente lento, pero también este tipo de cambios suelen ser muy difíciles. Entonces, que se estén dando, hay veces que me llevo gratísimas sorpresas. El problema también es por la resistencia inicial que tuvo la OMS para aceptar la transmisión por aerosoles, con lo cual, todo lo que venga ahora está precipitado por ello y, claro, a pesar de la labor de evaluación que hicieron científicos como Lins y Mar, como José Luis Jiménez, pues ha costado mucho por esa reticencia inicial de este tipo de organismos, lo cual es una auténtica pena, porque entonces nos habría permitido a todos los diferentes países que los gobiernos hubieran tomado actuación más directa. Que, en cualquier caso, el trabajar con medición de CO2 lo que nos está obligando es a ventilar el espacio que antes no estaban pensados para ellos. Bueno, pensemos que es una inversión en salud, aunque sea abrir la ventana o empezar a hacer una arquitectura mucho más saludable con ventanas operables o con posibles sistemas de extracción de aire que se pueden complementar y que eso es una labor que arquitectos e ingenieros tienen que llevar de la mano. La siguiente pregunta es... Me perdí un segundo. ¿Qué evidencia se puede presentar a las empresas que ya han comprado todo tipo de limpiadores químicos para el aire como fotocallista, catalizadores, ozono, etcétera, para que dejen de usar estos equipos? Pues como me esperaba esa pregunta, tuvimos la enorme suerte de que en España el grupo de trabajo multidisciplinar que lo integran muchísimas personas especialistas en diferentes ámbitos, pero no tanto en el tema de la ventilación, son grandes especialistas en medicina, en control de enfermedades, economistas, abogados, o sea, auténticas eminencias. Lo que hicieron de forma, para mi gusto, muy sabia, es decir, vamos a hablar sobre cómo ventilar a nivel de medición de CO2 y de purificación de aire. Nosotros podemos llegar a hablarlo, pero ¿quién va a hablar lo mejor que estos señores que tenemos aquí? Pues cogieron a la plana mayor de Aireamos, prácticamente, que son de las personas más reconocieras, entre ellas el propio profesor José Luis, y desarrollan este documento, que ya digo que es magistral a nivel de explicar estas cosas. Por desgracia, llega tarde, pero eso no es culpa ni del GTM, ni de, obviamente, de los autores. Los autores llevan diciendo esto de hace un año. Pero ya por fin obtenemos un documento que está promovido por el Ministerio de Ciencia y Innovación Español y publicado también por el de Sanidad. Ya había otros documentos, pero este digamos que es muy, muy completo y lo explica todo perfectamente. Y no da capacidad de duda porque es que además va citando fuente por fuente. O sea, como documento es completísimo como evidencia científica y lo recomiendo encarecidamente. Perfecto. Tenemos cuatro preguntas más. Tú me dirás si tienes disposición. Listo. Perfecto. ¿Cómo se suele decir? Para Miguel Ángel de mañana. El de hoy no lo sabe. La siguiente pregunta es ¿qué material barato puede servirnos de filtro lámina de carbón activado, tela de jean, lámina de carbón activado bañado en un hipoclorito? En el caso que deseemos hacer nosotros el ventilador más filtro al menor coste, teniendo en cuenta que los filtros Merck 13 pueden llegar a ser muy caros. Ese es el problema. Es que hay que tener en cuenta que los filtros de carbón activo lo que hacen no es atrapar partículas como tal. No es su cometido. Lo que hacen es, con otro tipo de tecnología, el fijar compuestos volátiles y similares. Entonces, no trabajan igual. A nivel de filtro, yo no soy especialista en filtrar de partículas pequeñas. Hay mejores autores como, por ejemplo, la profesora Elena Jiménez, Florentina Villanueva, que recomiendo seguir. Tengo por aquí su... Ahora, de todas formas, yo sí daré algunos datos, pero no soy tan especialista en ello. Con lo cual, prefiero hacer referencia a los que de verdad saben muchísimo más que yo. A ver. Aquí. Aquí están sus datos. Me refiero a sus datos para Twitter. Por ejemplo, ellas suelen trabajar mucho por ahí. También hay otro grande en esto que es el profesor Javier Ballester. Entonces, realmente, para atrapar partículas, que es lo que nos interesa, atrapar bioerosoles, lo que nos interesa es un tamiz que capture por diferentes fenómenos estas partículas que van en suspensión en el aire. Sea por contacto directo, por efecto electrostático, por efecto de acumulación. Entonces, lo que nos interesa es un tapiz muy fino de muchas hebras que están entrelazadas, vamos a decir, de forma prácticamente aleatoria. Que no permita corredores sencillos y que vaya enganchando esas partículas. Todo lo que no sea eso puede llegar a filtrar, pero puede ser que no sea perjudicial por liberación de químicos al pasar ventilado. Entonces, el MERC 13 tiene una capacidad de filtrado adecuada, no es excelente, pero tampoco nos hace falta que sea excelente, pero sí es adecuada. Esos estudios, precisamente, no los cito yo porque yo sea muy listo. Yo no he llegado a estudiar esos filtros funcionando atrapando partículas. Yo lo que lo hago es aplicarlo. Pero eso ya lo ha hecho, igual que hay tutoriales hechos por el profesor Javier Ballester. Igualmente, Florentina Villanueva ha hecho estudios atrapando aerosoles con SARS-CoV-2 en filtros EPA. Ahí es donde estamos seguros que existe una capacidad de retención. En los otros, no lo estamos, puede ser que no retengan como pasa los filtros de carbono activos que hacen retención de otras cosas, que no es que sean malos, pero no es para esto. Y bañar en elementos químicos, pues lo que puede suceder es que los inhalemos. Centrémonos en los filtros EPA. Que, por ejemplo, un filtro EPA de la marca Xiaomi, pero otras tantas pueden costar por ahí, el último que compré me costó treinta y poco euros, vamos a decir, cuarenta y algo, cincuenta dólares. Que sé que es un dinero, pero es que te duran seis u ocho meses. Por ejemplo, para una purificación de aire en un local de unos treinta, cuarenta metros cuadrados. doce, yo no sé si hacer experimentos de ese tipo son contraproducentes y si se tienen que utilizar en equipos comerciales más grandes, pues oye, es que la inversión sí tiene que hacerse. No sé si con ello he respondido. De todas formas, ya digo que los auténticos expertos, los acabo de citar, que están publicando continuamente sobre ello. Perfecto. La siguiente pregunta es, teniendo en cuenta la solución de extracción forzada, ¿se puede decir que habría más riesgo de contagio si un estudiante con el virus está sentado al lado opuesto el ventilador, puesto que el aire pasaría por todos los estudiantes antes de salir? Es muy buena pregunta. Y sí, pero la pregunta es, ¿a cuántas instancias están de ese estudiante? Que por eso se recomienda una instancia interpersonal en estos espacios, a pesar de que la COVID se transmite por aerosoles. Y lo siguiente, por eso también se juega mucho al tema de extracción y garantizar un nivel de CO2 bajo. Si tenemos un nivel de CO2 bajo, esa carga vírica se va a diluir muy rápido en la atmósfera que tenemos. Y cuando sea arrastrada, al pasar por delante del resto de estudiantes o del resto de trabajadores de lo que sea, pues va a ir muy diluida. Y gracias al resto de capas podremos controlarla. Porque ya va a pasar muy diluida. Si estuviéramos hablando de una alta concentración de CO2, hablaríamos de que habría una posible muy alta carga vírica. Entonces, sí estaremos exponiendo al resto. Pero al diluirla tanto y hacer que vaya de forma continua, gracias a los tapabocas y similares y al resto de medidas y a la distancia de proximidad, ya se ha diluido lo suficiente y disminuimos el riesgo. Insisto, disminuimos. Riego perfecto me temo que seguridad total no tenemos. Pero ya digo, con COVID o con cualquier otra enfermedad. Claro, porque podemos tener bastantes condiciones de seguridad, que es lo importante, gracias a esas medidas. Sobre la opción económica de ventilación de urgencia, veo que se usaron un ventilador económico de 1.100 metros cúbicos por hora. ¿Ese caudal, ¿para cuántas personas es suficiente? Pues voy a hacer el cálculo rápido. Son 14 litros por segundo. Voy a sacar la calculadora porque estoy ya mayor. A ver, aquí. 14 litros por segundo lo pasamos a metros cúbicos, 1.50, pues, 1.100 entre 50, 22 personas. Eso es para la emergencia COVID. ¿Vale? Eso es el número. Hagamos la cuenta al revés. Tenemos 30 personas, pues, el caudal es 14 litros por segundo, aunque hay autores que hablan de 12, pero con 14 no nos cogemos los dedos. 14, este es el paso de litros por segundo a metros cúbicos por hora. 50, y el número de personas que queramos, pues, lo multiplicamos por 50, por simplificar. 50 por 30, 1.500 metros cúbicos por hora. Y así elegiríamos nuestro ventilador. Entiendo que con ello más o menos respondo eso. Listo. Y la última pregunta es, ¿tienen experiencias de manejo de ventilación en salas pequeñas, comunitarias, con pocos recursos, salas de teatro para 40, 50 espectadores con pocos recursos económicos? Algo, algo tenemos. De hecho, la pregunta es, ¿qué ventanas tienen esos espacios? Porque si tienen ventanas, el sistema está claro. Ventilando de forma cruzada se pueden lograr unos resultados excelentes. Lo normal ahí es recurrir de nuevo a esta, al más barato que haya, dentro de los N10. Que sea maker, se lo haga uno mismo, que se recurra a un fablab, o incluso a compartirlo con varias personas y hacer una medición. ¿Por qué? Porque así podemos controlar el aforo. Si la sala no permite ventilar mucho más de lo que hay, lo que podemos hacer es limitar cuántas personas entran. Y a lo mejor de 40 personas pues entran 30 con cierta distancia. Y gracias a esto lo sabemos. Entonces, puede ser que no haga falta hacer una inversión en sistemas, sino que controlando, gestionemos el aforo de una forma inteligente. Esa sería mi recomendación en esos casos. Gestionemos el aforo. Que eso también es válido para autobuses, para todo el tema de trenes, para todo espacio que compartamos. Igual que estar aforo por incendios para evitar auténticos desastres por acumulación de personas, esto puede ayudarnos a limitar en emergencia COVID el aforo. Perfecto, profesor Miguel. Pues muchísimas gracias por esta charla muy, de verdad, muy importante para este momento. nosotros a partir del día de ayer estamos en reactivación económica de todos los sectores en Bogotá. Para esto es súper importante y por eso queríamos hacer precisamente esta charla y además de eso que las personas que tengan inquietudes puedan hacerlas por este medio. Entonces, nos queda una última que acaba de llegar de Mauricio García y nos pregunta ¿es mejor instalar extractores o ventiladores dentro de un recinto? Mi respuesta va a ser que yo preferiría colocarlos en la ventana, o sea, fuera o en el límite tomando aire de la sala y expulsando los exteriores. Esa es la forma vamos a decir clásica para que esto funcione de una forma más o menos razonable. Hay algunos espacios en los que el hueco es tan pequeño que muchas veces habrá que meterlo insuflando aire, o sea, cogiendo aire de la calle y metiéndolo dentro. Colocando el ventilador en el interior va a remover el aire de dentro pero no va a ser que entre aire limpio del exterior con lo cual no estamos ganando nada podemos refrescar a las personas que están dentro y esparcir el virus ya que estamos. Entonces, mi recomendación es colocarlo en la ventana extrayendo aire hacia afuera. Aunque ya digo, si la superficie de ventana es pequeña y no nos permite que el aire se cuele entonces sí podríamos meterlo hacia dentro. Otra opción ya lo comenté es colocar en el pasillo un extractor y que por depresión tome el aire de los espacios adyacentes y se ventila así y además nos quitamos la fuente de ruido del medio. Si tenemos el ventilador en el pasillo extraemos aire lo tiramos a la calle y tomamos el aire de eso de las aulas de las oficinas simplemente por depresión ya que estamos sobrepresionando con el ventilador del exterior tomamos el aire de esa sala. De todas formas ¿cómo sé que funciona bien o no? Pues me temo que parece que soy un vendedor de sensores de CO2 es que al final esta es la forma de medir así que nos quedamos con esto precisamente que no se puede identificar cómo está mi ventilación si no la mido si no identifico cómo están mis niveles de CO2 precisamente no solo la ventilación con el CO2 sino también la temperatura que nosotros mismos somos sensores pero no somos sensores de ventilación a todo como todo científico dirá lo que no se mide no se puede saber cómo funciona hasta no ver no creer Bueno muchísimas gracias profesor Miguel ha sido muy interesante esta charla espero que a todos y a todas les haya pues interesado también estos temas por favor si ustedes tienen más preguntas pueden dejarlas en el Facebook esta esta grabación pues obviamente la podrán repetir nuevamente va a quedar también en la en la página de la concejal María Fernanda Rojas no se olviden por favor dejarme su correo electrónico para enviarles la presentación del profesor Miguel lo pueden hacer por el Facebook por el chat del Facebook de esta reunión y ya nosotros nos comunicaremos con ustedes para enviarles precisamente la información correspondiente de Airemos y también de el profesor Miguel entonces muchísimas gracias muy buenas noches buena madrugada para el profesor Miguel muchísimas gracias por su tiempo y es un honor compartir estos espacios de conocimiento para todos porque en todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos del COVID-19 muchas gracias y un saludo especial a la concejala María Fernández que se recupere de su dolencia de la COVID-19 claro que sí de la COVID-19 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 de la COVID-19